Para darles esta información, la modernización de la carretera de Guaymas a Chihuahua beneficiará directamente a siete municipios de la Sierra de Sonora. De Guaymas a Hermosillo, por la carretera que se moderniza sobre la Sierra de Sonora, se encuentran al menos siete municipios y más de diez cercanos a la ruta, que resultarán beneficiados por la movilidad económica que se espera. Partiendo de Guaymas, se cruza por Empalme, Cajeme, Rosario Tezopaco, Tecoripa, incluyendo una gran cantidad de comunidades rurales y rancherías. Yécora es el último municipio que estará tocando y abriendo la puerta con el estado de Chihuahua. Pues estamos muy contentos en realidad con esta obra porque además del beneficio económico que va a tener en nuestro municipio, algo muy importante que es la seguridad para transitar por esta carretera, puesto que sabemos nosotros que tenemos tráfico pesado de trailers, camabajas, y pues está angosta para ese tipo de vehículos y pues con esta ampliación pues nos brinda más seguridad para transitar. Y obviamente eso también nos beneficia hasta en el turismo porque se va a sentir más cómodo el turista de podernos visitar porque la carretera va a estar más segura. Al contar con un mayor potencial turístico el lugar, los obligará a mejorar la infraestructura para una mejor atención en los servicios en comercio, restaurantes y hasta de hospedaje. Pero definitivamente sí, los negocios en Yécora pues se tienen que ampliar o incluso pues abrir nuevos negocios, para poder nosotros darle, prestarle los servicios a más turismo. El municipio de Quiriego no está cercano al trayecto de esta carretera, pero es vecino de Rosario Tesopaco. Se le abre una importante vía de conectividad para la movilidad de mercancías, productos agropecuarios y ganado, siendo estas sus principales actividades económicas. También van a salir muy beneficiosos los ganaderos porque su precio, el ganado, sea como sea, va a valer más porque van a tener buenas carreteras los compradores para venir a tratar el ganado. Y si el ganadero quiere llevarlo aquí a la subasta, que estamos aquí cerquita de Obregón, el ganadero va a llevar rapidito su ganado. De Quiriego a Rosario Tesopaco existe una distancia de 42.9 kilómetros, tramo que también se proyecta su pavimentación para unirlo directamente a la modernización de esta carretera, Guaymas, Chihuahua, con imágenes de Carlos Arguelles. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Con el arranque de estas obras de modernización de la carretera.